¿Qué te importa, qué te amo, si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa, qué te ames, si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va Hoy es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va Y es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Y es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Y es un pedazo de alma que se nos va Y es un pedazo de alma que se nos va a morir Que es como un resum de la vida, bueno, Fet d'una manera impulsiva, eh? En molt poques paraules fa vèrtic i tot, no? Pero es diu 11 de novembre que es el dia del seu aniversari Amb l'ànima enredada a les voltes de Calella De mirada al gallega i accent d'Empordanet petit El cor li atega com punts que repiquen sobre taules D'una taverna antiga i eterna Eterna Seducto atlàntic de pell mediterrània 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!